Saludos Dinita Viera, ¿qué está haciendo? ¿Qué me cuenta? Aquí la veo como en acción. O sea, usted piensa mucho en mí porque a mí me fascina el fresco. Me llega Dinita, así que limonadas. ¿Cuántos limones? ¿25 con un dólar? ¿25 con un dólar? Te voy a llevar. ¿Un dólarito? ¿Un dólarito? ¿Y qué siente Dinita? ¿Qué opina cuando vea a un niño trabajando? Parece que no es la primera vez que usted se encuentra con Ronald. No, con Ronald. Ya en una ocasión lo encontré por acá, también le compré limones esa vez. Él andaba acá, él viene a vender limones a ese lugar. Mira, Ronald, y se los va a dar todos. Solo 25. Veo que está contando bastante. No, ya gracias. ¿25 limones por un dólar? Por un dólar, sí. Ajá, perfecto. La vez pasada me conmovió porque era cuando estábamos cercanos al Día de la Madre. ¿Cuando usted conoció a Ronald? Cuando yo conocí a Ronald. Ajá. Me comentaba a él. ¿Por qué le impresionó? ¿Por qué le conmovió? Porque algún comentario me expresó usted en aquel momento. Sí, lo que pasa es que él me dijo que no tenía dinero para llevarle un regalo a su madrecita. En el Día de las Madres, ¿tú querías regalarle algo a tu mami? Sí, yo le quería regalar algo. Ajá. Y entonces andabas como esforzándote para, pues, vender los limones y poder comprarle algo a tu mamita. Ajá. ¿Y por qué te sientes, digo, qué es lo que le agradeces a tu madre que la querías, ese día la querías premiar o algo? Una que yo le agradecía por todo lo que ha hecho por mí y por todo lo que me ha cuidado. Ajá. ¿Cuántos años tienes, Ronald? Doce. ¿Tienes doce años? Me contabas que no tiene padre. Solo yo con la mami, ¿verdad? Ajá. O sea, tu mami ha hecho los dos papeles. El de mamá y el de papá. Y entonces tú... Y es que sabe que me conmovió tanto que le mandé un regalito a la mami porque, o sea, le cuesta mucho. ¿Qué fue lo que sucedió ese día cuando conociste a Dinita Viera? Este, me... ¿Cómo se dice? O sea, me impresioné tanto. ¿Te impresiona más? Ajá, como... Ella es buena gente también y le ayuda a uno también. Ajá. ¿Y por qué te impresionaste? O sea, ¿qué te dijo Dinita o qué te dio Dinita? ¿Cómo, cómo...? Contame lo que pasó ese día. O sea, este... Yo ahí en la tienda estaba adentro. Ajá. Ajá. ¿Acá en la tienda? Ajá. Acabas de cerrar. Sí. Ajá. Allí estaba adentro, ahí al otro lado, entre yo y este le dije si iba a querer limones, pa. Y... ¿Tú no la conocías? No, no. ¿No sabías, no sabías quién es ella? No, no sabía. Sí, es famosa pero no tanto. Ajá. Ajá. ¿Y entonces qué sucedió? O sea, sucedió, me compró un dólar y aquí le dije que como no tenía para comprarle un pedalo a mi mamá, 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 a mi mamá. ¿Y tú cómo te sentiste en ese momento, Ronald? Muy bien, contento. ¿Te sentiste alegre? Y... También dijo que le quería llevar sus dulces a sus hermanitos. ¿O hermanita qué es? Tengo hermano y hermana. Ah, pues hermanitos. ¿Y tú eres como el mayor o eres...? Yo soy el mayor. Tú eres el mayor. O sea que tú trabajas, digamos, sales a vender los limoncitos para, pues, ayudar en tu casa. Ajá. Para que coman tus hermanitos también. Ah, vaya. Y sientes como hermano mayor, que ya tienes 12 añitos, sientes así como una responsabilidad. Sí, como, este, mi papá murió, este, de los riñones, como allá, allá, él trabajaba de rezar caña. Ajá. Y, 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 como allí tanto polvo que tragaba él y aguantaba sed, este, por eso se le fue en los pulmones, en los riñones. Wow, que, que lamentamos eso. Y, y, y tú, ¿qué edad tenías cuando tu papi murió? Tenía nueve años. Nueve, o sea que lo recuerdas muy bien. Wow. Eh, ¿cómo fue para ti vivir esa experiencia tan dura de que tu papi, pues, murió? Ese tiempo estuve bien triste en ir, en ir a la escuela, querida. Ajá. Wow, wow, Ronald. Y si, se le nota que todavía se pone... Sí, claro, sí. Se pone muy... Tiene 12, ahorita hace tres años. Hace tres años, hace tres años que viviste esa experiencia tan dura. Y a partir de entonces, como que tu vida cambió, pues. Sí. Te convertiste como en el hombre de la casa. Ajá. Además de limones, me comentó que cuando no hay muchos limones, él sale a otras personas a ayudarles a vender. A una señora me contó que le ayuda a vender el curtido, ¿verdad? El curtido. O sea, cuando tú no tienes venta propia... O sea, en veces salgo a vender limones, curtido, elote, cocidos, tamales de elote, tamales de pollo. ¿Y tus hermanitos qué edades tienen? Pues, uno tiene cinco años y mi hermana tiene tres años. Tiene tres años. ¿Tiene tres años? ¿Tiene qué edad tiernita cuando murió tu papá? Doce... Siete meses. Siete meses. Siete meses cuando murió tu papá. Y mira, yo sé que esto es un tema muy difícil para ti, muy complicado. Pero, pues, ¿cómo has logrado continuar con tu vida después de que te quedaste huérfano de papá? Este, estuvimos un tiempo que, este, estuvo un tiempo yo y mi mamá que no comíamos, ¿no? Ajá. Y de allí ella me dijo, este, me habían encargado de 300 limones. Y de allí los llevo y en ese tiempo unos 50 me pagaban al 100. De allí llego yo. Este, no lo quería el don a quien los llevaba. Este, me dije a venderlos ahí en la colonia. Y esa vez le hice 10 dólares a la mochilada. ¡Guau! Buena de ronada. No hay más que porque no venga. No hay más que porque no venga. O sea, mira, la persona que te los encargó no los quiso. No los quiso. Y te los iba, de todas maneras, te los iba a pagar muy barato, pues. Ajá. O sea que saliste ganando al final. Y cuando comenzaste a vender los limones, ¿tenías algo de pena? ¿Cómo hiciste para...? No, no tenía nada de pena. Ajá. Como también la suerte de mi papá me la dejó también. Ah, ¿de verdad? ¿Por qué pensás que te dejó la suerte? Porque cuando estaba él, vendía. En vez de salir a vender azules, punches. Ah, vaya. Porque mi abuelo chulo les iba a traer, bueno. Ajá. Ajá. O sea, ¿ya tenías alguna experiencia? No. ¿Qué palabras recuerdas de tu papá? ¿Qué palabras recuerdas? Él me dijo que cuidara a mis hermanos, que cuidara a mi mamá y que me cuidara yo misma. Eso te dijo él cuando estaba cerca de su muerte. Ajá. ¿Tú tuviste que verlo a él? ¿Él murió en el hospital o a dónde murió él? Él murió ahí en mi casa. ¡Guau! ¿Tú estabas ahí? Tremendo. ¿Qué pasó en ese momento, Ronald? Sé que es muy difícil para ti. Sí, en el momento fue difícil. Ajá. Y todavía es difícil para ti hablar de ese momento. Claro que lo es. Pero eres muy valiente, Ronald. Te vemos trabajando, te vemos esforzándote. Me echando de ganas porque seguido me comentan que viene la vender acá. Ajá. Ajá, yo ese día pregunté y me dijeron que sí, sabía venir. Y el día de las madres, él quería llevarle algo a su mamá. Sí, me dijo que triste, yo no tengo nada que llevarle, no tengo dinero, porque el dinero de los limones, pues, lo pudo para la comidita, para irla pasando. Sí. Perfecto. Me conmovió bastante ese día. ¿Cuál es tu sueño, Ronald? ¿Qué te gustaría cuando seas ya más grande todavía, que tengas más años? No, eso ya no es ninguno. Pero, ¿qué te gustaría hacer? ¿Has pensado? ¿Qué te gustaría en qué trabajar o algo? No, como de trabajar cualquier trabajo puedo hacer. Hay veces que salgo a trabajar allí en el campo. ¿Sales a trabajar al campo? ¿Y en el campo qué haces? Porque en el campo, este, allí peino, puedo abonar, matas de maiva. Puedo abonar, puedo peinar y puedo, este, este, despontar, cortar maicillas. Para quienes no lo saben, peinar es, en este caso, quitar la maleza, ¿verdad? Con una cuma, con un corvo, limpiar el terreno y que de esta manera sea posible cultivar. Perfecto. Pero, pero Ronald, tú eres todavía un niño. Entonces, si alguien dijera, por ejemplo, que quiere regalarte un juguete o algo así, ¿qué te gustaría? Un juguete. Ajá. Lo más que me gustaría es tener así, de repente ahí el que, quien me le quiera regalar. O ya no piensas en juguetes. Ya no piensas mucho en juguetes. No mucho, ya tengo yo a mi hermano y tengo un primo. Ajá. Que le llevan una, este, le llevaron dos bicicletas y él lloraba por tener una también. Ajá. Y como no hemos podido tener dinero, no, no he podido comprarle una. Y también una vez le llevaron un carro de control remoto de los grandes así, y él lloraba también, le decía, al rato le voy a comprar uno, le decía yo. O sea, tú, ajá, te quiero entender, cuando te hablo de juguetes, tú. No pide para él, si no es para su hermano. Sí, tú, tú piensas en tus hermanitos menores. Para ti no, no pides juguetes. Pero, y si te dijeran, Ronald, algo para ti, ¿qué te gustaría para ti? A mí que me regalaran una camisa, un pantalón, un par de zapatos. Ajá. Sí, porque los zapatos ya los andan bien. Ya tus zapatitos están, ¿puedo, puedo grabar tus zapatitos? Con estos zapatos sales, sales a trabajar todos los días. Todo el tiempo andan estos zapatos. Por ejemplo, ahora, Dinita, es domingo. Sí. Y Ronald está aquí. Sí. Ajá. Sí, así es. Te voy a llorar. ¿Está emocionada usted? Sí, la verdad que este primer día me conmovió bastante. ¿Por qué se emociona, por qué se conmueve? Porque no piensa en él, piensa en sus hermanitos antes que en él. Entonces, todo eso, desde el primer día yo vi que era un niño muy noble. Que pensó en su mamá y me dijo que no tenía dinero para comprarle algo a sus hermanitos. Que él le quería llevar dulce, pero no tenía dinero. Entonces, todo eso yo vi que él piensa mucho en su familia. Ajá, o sea. Sí. Ok. Desde que tu papi falleció, pues, tú como que asumiste la responsabilidad. Ajá. Eso estoy observando. ¿Verdad? Tú piensas en tus hermanitos, piensas en tu mamá. ¿Y qué te gustaría, cómo te gustaría que fuera la vida para ellos en un futuro? Si pudieras hacer algo por ellos, ¿qué te gustaría hacer? Además de lo que ya haces, que trabajas, que te esfuerzas, pero si estuviera en tu capacidad. Lo más que pudiera hacer es llevarlos a la escuela y los atraer y así comprarle lo que necesite ahí en la escuela. Y que salieran adelante también. O sea que este niño no piensa como niño, está pensando como papá. Como papá, como adulto. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!